La actriz Mónica Bellucci vendrá con el tiempo contado y el realizador Oliver Stone tendrá toda la libertad para expresarse de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Pero ambos tienen el compromiso de estar con el público durante el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, a realizarse la semana próxima y en el que se intenta tender lazos entre México, Estados Unidos y Canadá. Bellucci estará en la función de On The Middle Road y recibirá además el reconocimiento Lifetime Achievement. Stone presentará Snowden, su más reciente filme, así como una retrospectiva que incluye las controvertidas John F. Kennedy y Salvador. El festival iniciará un día después de las elecciones que definirán entre Hillary Clinton y Donald Trump al futuro presidente de Estados Unidos. La gala inaugural estará a cargo de la película Jackie, protagonizada por Natalie Portman, quien no estará presente en el certamen. Ese mismo día, el cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto del Secreto de la Montaña y Amores Perros recibirá un tributo. ¡Gracias!